Este país debe de dejarse de regir por el rumor, por la falsa información, por la manera de querer abordar las cosas de una manera como que aquí estuviera una mano peluda, etcétera, etcétera, etcétera. O por la utilización conversa de la información. Correcto. Nosotros tenemos que darnos cuenta que como salvadoreños tenemos que aprender a navegar en nuevas aguas para lograr conseguir la paz. Otro de los grandes problemas de nuestro país es la ignorancia, José, por Dios santo. Y esas son de las cosas, digamos, que yo recuerdo que alguien me decía en una ocasión, miren, no le tenga miedo a tratar con una persona que es mala, pero es bien instruida, bien preparada, bien educada, ¿verdad? Téngale temor a alguien que, digamos, que sea buena gente, pero es ignorante. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.